Una gran fiesta en Paraguay Cuando vamos al primer gol del partido Fueron los 6 minutos del primer tiempo Estos son los mejores momentos del cotejo Rolando Schiavi Uno de los centrales de Boca Tras el tiro de Delgado Al menos por ahora ¡El bellizo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Díaz va con Burdizzo por atrás de todos Sacando Luciano Figueroa Que estaba con su defensa Sale Tombolini otra vez Figueroa ¡Es Schiavi! ¡Tombolini! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Es de no creer Tombolini! ¡Vos tampoco lo crees, flaco! ¡Gol de Boca! ¡Está ganando a Rosario Central! En 12 minutos La TV vuelve al área Es el tiro esquina 144 ¡Es Schiavi! ¡Gol! ¡Gol! Ahí tiro libre lo haciendo González Viene el seta para Flaco Schiavi ¡Gol! 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 ¡Troca! Lo hizo el Flaco Schiavi Empata el partido los 4 minutos Gimnasio Boca ¿Dónde están? 1 a 1 ¡Es Schiavi Lo hizo! Un envío que llega Muy largo A una cabeza Que lucha Un chelito Doné Está así va Doné Fue el centro de Doné Señoras y señores La va a poner en chelos ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Lo aprovechó! Allí cortita para la Pache La devolución para el chelos Allí viene el centro del chelos ¡Esquiavi! ¡Gol! 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 ¡Esquiavi! ¡Esquiavi! ¡Gol! 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 ¡Rolando! ¡Gol! 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 ¡De Boca, sí! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡Eskiavi! A los 35 minutos de segundo tiempo el flaco Eskiavi, el nuevo ídolo de Boca. ¡Allá va Eskiavi! ¡Este es el flaco! y traer para Guillermo a Chiavi ¡Gol! ¡Troca! Lo hizo el fraco Chiavi a los 9 minutos 50 en el segundo tiempo abre las cuentas a Salvador como siempre ¡Chiavi lo hizo Boca 1! El Chino Garcés, Villarreal Champita militadísimo se viene Boca allí va Champita Champita chiquita y quiere Chiavi ¡Gol! 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 Una pelota que había venido enviada desde la derecha salió rápidamente Barros Esquiloto para ponerse en una buena posición para recibir enviar el centro Esquiavi que cabecea y convierte Amélie que se levanta y protesta ¡Gol! 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 La corona con Carlos, es Kiabe. Se sueña con el primer gol de la tarde, Boca, se lo tira a Palacio, se lo baja, Kiabe y cuidado, la bajo Kiabe, gol de Boca, gol. Gol. Gol de Boca. Gol de Boca, a los 38 minutos de este primer tiempo, rodando el flaco, es Kiabe. Por donde está es Kiabe, lo busco al flaco, es Kiabe. Gol. Por arriba no, se lo buscaba el flaco, vino por abajo, 3 minutos, gana Boca desde el vestuario, entonces el arranque. Cajacini, pero en el área saben quién está el flaco, Kiabe, gol. Sí está el flaco, ahí encima marca el gol de Boca. Gol. 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 La pelota le queda a Cardoso, ahí está el empate Cardoso, viene, palo, gol. Gol de Boca. Empata es Kiabe. En el momento que entró Maradona, mirá si tendrá rating. 15 minutos de este segundo tiempo, Boca 1, 11 Caldas 1, Kiabe y Loiza. Le veníamos advirtiendo que ese ir del 11 Caldas le iba a hacer pagar un alto precio. En la contra, Boca tiene la chance. Jugando de contra, Boca, aunque tenga uno de más, Cardoso, el remate que da en el palo, y es Kiabe que acompaña. En un... Insiste Boca. Pilota para Palermo, ganó Palermo y está Palacio, parecido adelantado. Y en el centro para Kiabe. Gol. 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 De Boca. Lo hizo Esquiavi. A los 14 minutos de segundo tiempo, abre la cuenta en San Carlos de Pochindo, señores. Esquiavi Loiza. Se cortaba el ambiente. Boca no lo piensa, lo siente. Boca va con todo. Se juega la vida. Está ganando el partido aquí en San Carlos de Pochindo. Por arriba. Allí llega el cabezazo, el rebote. Esquiavi, gol. Gol. De Boca, de Boca. Pasados los cuatro minutos de este segundo tiempo, lo hizo el hoy campeonato. Esquiavi, que va Esquiavi, al arco. Gol. Gol. De Boca. Es el primero de Esquiavi. Qué bien busca el espacio. Qué inteligente los regalos que le está dando Unión. Y coloca el partido 1 a 0. Luego. Traerle al equipo sanjuanino. Sánchez, Miño, para Santiago Silva, que no lo pudo agarrar de lleno, va el flaco. Gol. 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 De Boca, Rolo, Dios. Vamos, Rolo. Vamos, Rolo. La agarró como venía. Se sacó la bufa. Así lo... Que quiere, ¿verdad? Que quiere, ¿viste? Que no. Que ve un toque para Silva. Es rebotear el fiel. El gol. Gol. De Boca. Gol. 21 el flaco, sí el flaco, Rolando.